Hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, le habla Eleazar de Eleazar Files. En esta ocasión les traigo un nuevo desempaquetado. Y aquí estamos amigos con un nuevo desempaquetado. Este es un celular refurbished de segunda mano, enviado al Amazon, pero viene de este como nuevo. Así que vamos a hacer este desempaquetado. El equipo que vamos a ver a continuación es el Motorola Troy Turbo 2. Y vamos a abrir la caja. A ver. Troy Turbo 2. Equipo. Acá se trae su cable, su cargador. Este es un cargador de uno, un alpérez. Este es su cable, micro USB. Y este es el equipo. Vamos a ver sus características. De este lado tenemos el botón de Power. De este lado tenemos el botón de bajar y su volumen. En la parte de abajo tenemos el conector para cargar micro USB. De este lado no tenemos nada. En la parte posterior tenemos la tarjeta para introducir, o la ranura para introducir, la SIM card, la micro USB. Y el jack 3.5. Como vemos, es un diseño antiguo, el cual consta con una pantalla de 16 noveno a 5.3 pulgadas. Tiene altavoces frontales, además de tener también una flash LED, sensor de proximidad y cámara frontal en la parte de arriba. En la parte de atrás tenemos una cámara de 32 píxeles y tenemos el logotipo de Motorola. Además de tener dual flash. En la parte de abajo tenemos el logotipo de droid. Porque es un droid. Y esta parte de atrás, muy bonito. Tiene como unas serigrafías, como unos triángulos que le quedan muy bonitos. El celular tiene un diseño, para el tiempo que corría, en el 2018, tiene un diseño bastante bonito. Ya el celular lo encendí, introdujo mi tarjeta SIM y funciona perfectamente. Entonces vamos a ver sus características. Aquí tenemos que tiene Android 7. Android 2.2, Android 7. Aquí no podemos ver la capacidad. Pero vamos aquí, mirar aquí que tiene 32 GB de memoria interna. Y la RAM, a ver si parece algo de RAM. Pero si, la versión de 34, de 32 GB, viene con 3 GB de RAM. Y la versión de 64 GB también viene con 3 GB de RAM. Y vamos a ver lo que es la cámara. A probarla de manera rápida. Entonces, droid. La cámara no la voy a probar bien, porque tiene ese plastiquito aquí arriba. Vamos a quitarlo un poquito y vamos a probarla ahora si. Aquí no hay ningún botón, sino que se le da en la misma pantalla. Para tomar las fotos. Y para ver las fotos, no aquí abajo, sino al lado derecho. Y ahí se ven las fotos. Vamos a seleccionar, me haría arriba con default. Se dan de este lado. Si estás en la cámara, mirar la mano izquierda. Ahí te voy a tirar el menú. Para activar el HDR. Automático activo. Para el flash. Activarlo. Para ponerlo en la cámara, ya sea grabar de 80p. Full HD. Y también graba a 4K. Interesante. 4K. La batería es de 3.700 mAh. Muy bien. Vamos a tirar el flash. Vamos a tomar una foto con el flash. Bien. De este lado. De este lado. Bien. Verdad. La foto no sabe nada malo. Para la edad y el tiempo. La batería es de 3.700 mAh. La pantalla es 2K. Así que. Con la pantalla de 5.3. 3.700 mAh. La batería. Pues te garantiza una buena ergonomía. El equipo. Tiene el Android 7. Eso nos dice que. Su rendimiento no va a ser el más óptimo. Ya para la actualidad. Sería bueno hacerle un ruteo. Y. Actualizarlo a un Android más actual. Pero el equipo es bien bonito. Funciona muy bien. Y tiene una característica interesante. Para el tiempo que corre. Recomendación. Otro equipo. Con más. Más. Modernos. Porque ya este equipo. Lamentablemente. Ya está disfrazado. Sin embargo. Para el tiempo que tiene. Y la edad que tenía. Y la característica que tiene. Por ejemplo la pantalla es AMOLED. Tiene una muy buena batería. Tiene una buena cámara. Y. Es opcional. Ya saben. Eso es todo por esta ocasión. Se despide de ustedes. De las Air Files. Con el Motorola. Droid. Turbo. Dos. Tiene una buena cámara. 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 ¡Gracias!